Cuidado mi amor Leña, leña Leña, vendemos Es que mira pues Eso es lo de la cocina Eso era lo que estaba en el cerco O sea que en este viaje No se va a poder ir la cama Todavía va a quedar Vamos a hacer cuatro viajes ¿Qué hacen los dos? Dos Cuatro viajes Sí Ahora sí metamos las vías Hola Hola El papá es chistoso Tú te miras chistosa también con tus lentes Sin espejo Sin espejo Son invisibles Ahí si no pasa nada Ahí Ahí, las basuras van a topar en el vidrio de tus ojos. Ahorita va a continuar la lámina. ¡Hala! ¿Qué láminos? Bien grandes. ¿Van a llevar de una vez lámina? Ajá. Mira que es casi el largo de las vigas. De los palos. La vuelta es lo que digo. A mí me sacaron sus brazos. Mira, me cansé de brazos. Salud. Ay, mía. Ay, ya me había cansado. ¿Por eso se vinieron dos? No, sí. No, me vieran que me canso. Sí. Ojalá no se les vayan a quebrar las puntas de los palos. Si se quiebra la punta de los palos, el balón nos cae todo. Eres. Y en el seto. Se vino mi papa. Y se llama. Larguísimo. Larguísimo. Ya son caras. La lámina vale como unos 400, digo yo. Cada lámina. Claro. Ah, pero ahorita si ya subieron No, ahorita pregunté yo por unas de esas 240 Se vienen más largas de 16 Yo les dije que son más Yo los gasté de ahí solo 10 láminas Las gasté 2475 10 láminas de estas? Si Ah, 240 y algo vale cada lámina entonces Si Bandilla chaval pues No tengo de la basura Así como está ahorita Ahorita vale como 400 No alcanza Para nada Ni para una mudada de casa Yo que ya con eso Una cama Un colchón ¿Qué haría todo eso aquí? Ahí hay Ahí hay Ahí hay Ahí hay La lámina va a traer el agua Sí, de ahí hay Ah, sí Ahí quedan dos polletones aquí Sí Sí Uno para tortear y uno para cocinar la comida Ahí hay Acá Si ¿Es la máquina? ¿De quién es más? ¿La máquina? Sí ¿De quién es más? No ¿Es el baño? Sí Si Sí Y es la máquina ¿De quién es más? La cama no se va a poder ir. Todavía hay unas láminas tiradas aquí. Sí. Pero bien bonito. Está quedado bien fresco. Buena sombra tiene. Aquí tenían cochitos ellos, ¿verdad? Yo del otro lado allá, por allá, pude ver un cochito, ¿verdad? El día que venimos. No, para tener animalitos está bonito, pero los rayitos no se van en el cañal. ¿Cuándo? No se encuentran. Aquí dejaron su luz, con un barco lindo. ¡Ayúdame! Aquí dejó yuca sembrada, don Agustín. Don Agustín dejó que yuca sembrada. Ay, lo que está bien rico, ¿verdad? Sí. Y todavía hay bastantes láminas aquí, ¿verdad? No, estas son del dueño. Ah. ¿Esas son suyas o son del dueño? Del dueño. Ah, sí, esas se quedan aquí, ¿verdad? Sí, son con 40. 40 láminas. ¿Quién que nos ayuden bastante? Ya no van a hacer otra casilla. A ver, ¿qué van a hacer? Ah, sí. ¿A todos los estados queridos? Sí. ¿No tiene energía? ¿Ya no tiene energía? Ya no tiene. Ya no. Si no te ha gustado que los une. Sí. La mano. Sí. Vamos para la zona porque si no se va a calentar el teléfono. ¿Qué? No se le va a olvidar. ¿Qué? No, no será que el círcito ya está viendo. No, no será que el círcito ya está viendo. Ahí va a tener que sacar una maya para hacer. Sí, te lo enseñaré ahí al descante. No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No te convencés, bueno, me das conmigo. No te convencés. No te convencés, bueno, me das conmigo. Esas son del señor de aquí, dice. Ya mero, mi amor. Ya, pero tenemos que ir a hacer otro viaje porque te dio falta los colones. La cama. Sí, se va otro viaje más. Pero lo bueno es que la mayor parte se va ahorita todo aquí. Sí, ojalá les quiera que no se quiebre los palos, ¿verdad? No. No se quiebre. Ahora sí, echemos la puerta. Ahora echemos la puerta, pero cruzada, ¿ya ves? ¿Qué va a echar? ¿Qué va a echar? Dos láminos. ¿Será que se va? ¿Se le quemó? Ah, pero para hacer un corralito está buena todavía. Para esto vamos a la puerta. Esto sí que se vaya allá, ¿ves? Para que le haga peso. Ajá. ¿Ves aquí un betón? Embrocado. ¿Veis la puerta encima? Sí. Andate al otro lado mejor. ¿Eso es que hoy tiene que sacar hoy mismo todo? Sí, tenemos que sacar, solo hubo unos tres va a quedar, el que tiene, lo que se llama, la mezcla de la luz. O sea que todo lo de la casa, los horcones, todo lo tiene que arrancar todavía. Sí, tenemos que arrancar todavía. Tiene trabajo bastante todavía. Mucho trabajo, o sea, como dijo la sella, dijo que lo vamos a arrancar todo y lo vamos a llevar hasta la fin. Tenemos que arrancar, pues, como otro, lo vamos a respetar. Sí, usted. ¿Qué? Ay, tiene una piedra de él. Ahí hay uno martillo arriba y la piedra. Bueno, y se va a la camita también. Le digo una vez en este viaje porque... No, se va a ir el colchón a la camita. También la camita creo que se la van a llevar de una vez. Ahí lo está asegurando, papá. ¿Oye? Ahí lo está asegurando. Sí. Para que no se... Para que no vaya. Le va a hacer una tortolita, decía mi papá. No, 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 sí que fue. Sí. Para que no se... Ahí llevan ahí. No. 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 No, 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 no.